Durante un recorrido por conocida plaza de pescados y mariscos en la zona norte del municipio de Veracruz, los locatarios explicaron que esperan mejor en sus ventas conforme se acerca la Semana Santa. Gerardo Vázquez Orozco, locatario del lugar, señaló que pese al aumento de los precios en estos productos, han registrado un aumento de ventas, sobre todo los fines de semana, pero entre semana registran menos ingresos. Lo esperamos de que aquí siempre han sido las ventas de las quincenas, las quincenas son el día que hay más gente que viene a comprar la venta, y los fines de semana que es el sábado y el domingo, es cuando viene más la gente a comprar, y como te digo, que se espere la quincena hacia el fin de semana, para que haya más ventas. ¿Incrementó el precio de los pescados y mariscos? De los pescados y mariscos se incrementaron, pero ya se están estableciendo, la mujer todavía sigue un poquito elevada, anda sobre 100 pesos, de entrada anda 88, 90, 95 pesos, pero uno tiene mantenido todavía a 100 pesos el kilo, hay gente que la tiene más barata, aquí hay 80, 85 pesos, mojarra chica, mediana, al menos en mi local, nosotros manejamos la mojarra grande. El peto había incrementado, pues ya se está estableciendo, ya empezó a salir, hoy empezó a entrar ya más, como vaya mejorando el tiempo, el pescado se va bajando. ¿Los precios han subido por el mal tiempo? Exactamente, por el mal tiempo se ha incrementado el precio, eso es lo que ha pasado ahorita. Los mariscos como la jaiba y el camarón son los que sí han aumentado de precio considerablemente. ¿Qué es lo que más compra la gente? La gente siempre quiere comprarlo más, la mojarra, la sierra y el peto, es lo que siempre compra. El robalo no está muy caro, andaba a 220, ya se bajó a 200, lo que se ha mantenido el precio es elevado un poco la jaiba, 50, caibón no hay, ¿entiendes? Y en cuestión del marisco también se ha mantenido muy bien. Informó desde el puerto de Veracruz para Plumas Libres, Luis Ortiz.